Amigos de amor, aquí Lucero, ya en la firma de autógrafos, muy feliz de poder ver a todos de cerquita. Les mando un beso muy grande, gracias por el apoyo siempre. Bueno, agradezco a Amor porque me invitó a conocer a Lucero y fue emocionante estar con ella. Les agradezco a todos, gracias. Agradecerles también la oportunidad que nos da a nosotros de poder estar en la firma de autógrafos. Entonces, definitivamente, gracias Amor por todo el tiempo, el apoyo y pues bueno, estamos con ustedes, Amor, siempre. Gracias. Te rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer, por culpa de tus miedos. Nuestra radioescuchas de amor, las radioescuchas que no ganaron, pero que también escuchan Amor. Nuestra radioescuchas de amor, las radioescuchas que no ganaron, pero que también escuchan Amor. Quiero conocer a Lucero, está muy bonita, gracias por esta firma, no lo puedo creer, su disco está muy padre, muchas gracias Amor. Bueno, estar con Lucero siempre es lo máximo, ella es encantadora y agradezco muchísimo a Amor 95.3 por darme esta oportunidad de estar tan cerca de ella. Yo no tengo palabras para describir lo que uno siente cuando está con ella y todo gracias a Amor 95.3 que nos dio la oportunidad de verla tan cerca de ella y de estar con ella y de que nos firme. Entonces, muchas gracias Amor.